Estaba diciendo que le de que no le pare Estaba viendo como la trató en la party Se dio cuenta sola, no le bajo Mami, hoy estoy en cero, mañana quién sabe Estoy sincero, metido, tanto escuchando Le tiran a mi rodillo, sé que están luchando Pero no manchen lo mío, no, no Hoy suena el puerto, tumba la puerta Está buena, es cierto, trae la herramienta Vibra, está bueno, es cierto Ya sé que quieren volar Me diva, está de moda Después te espero sola Estoy con el Lizer, tu grito es light girl Quiero pasarme, mientras me quieras Tú, no te más quién sabe, pero no se acabe Solo tiro a mi WhatsApp Cuando quieras olvidarte de todo Yo te quiero a tu WhatsApp Cuando extrañe tu todo Cuando extrañe tu todo, todo y todo Tengo mis ojos en lo mío pa' tener trampas Quiere que pare, pero vine más Yo quiero music, quiero money Quiero mi galaxia Pasé a los niños Tú sabes, conmigo, darle mis gracias Dos soledades, por Dios mi padre Le dio las gracias Lo siento, nena, si no te agrada Dime que sabes, que es lo que pasa Sube la nota, ya no está bravo Suena la nota, ya no está bravo No hay money, no tengo praga Yo no tengo nada Ella lo sabe, y así me abraza Porque ella sabe, vine por todos los ojos Porque ella sabe, no te agrada No te agrada ese oro Porque ella sabe So, so Molly, tics, dics, black nails, my bitch Todo, nada, como tu arte, bitch Gotas en el ojo, LSD Mi estilo es una verga No le juegues al verga Ya le diste cuerda Que se puso bien cerda Feel like jam, mi chill Giros a los carruseles En el cajero haciendo ruido Como actor, solo quiero mi papel Chupa con habilidad Pasarela en Milán Yo no tengo balenciaga Pero le gusta mi swag Estaba haciendo graffiti Ahora estoy haciendo trash Reventando la bocina Eso se llama reciclar Vine por todos los ojos Porque ella sabe Vine por todo ese oro Porque ella sabe Gracias por ver el video Zении 12 Y tú Y tú Sin